Muy presente, ¿cómo estáis? En esta ocasión probamos Direct Contact, un título de combate que me ha gustado muchísimo, tiene muchísimas cosas. Es un juego early access, de hecho lo pone arriba en la pantalla, luego lo veréis, pone que está en progreso, todavía no ha salido como tal ni nada. Pero es un juego que está muy interesante, tiene cosas muy chulas, por ejemplo, si tú disparas al enemigo tras una verja, puede ser que la bala incluso rebote con una de las partes de la verja y la bala vaya hacia ti y te mate, cosa que nunca he visto en un juego y es súper realista, eso me ha gustado mucho. Luego tenemos para poder girar lo que es el personaje de lado izquierda y derecha, lo mítico, vale, pero luego tenemos otra opción que es para poder girar, o sea, tú estás así con el arma y haces e, 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 y luego hacia la derecha para poder apuntar desde las esquinas. Tenemos para agacharnos, para echarnos, para poder cargar el arma, tenemos para poder mirar el arma alrededor, tenemos para poder disparar modo automático, modo ráfaga y modo un disparo. También tenemos para lanzar nanadas, tenemos para correr, el personaje por defecto camina, no sé si hay alguna forma de hacer que vaya un poco más rápido mientras camina, eso habrá que investigarlo, de momento no lo tengo muy claro, pero aquí si nos vamos a las opciones y nos vamos a controles, podemos ver que hay una cantidad de controles inmensa, o sea, hay una cantidad brutal. Lo que no sé es si hay vehículos, porque aquí en el menú no sé si pone, a ver, operator settings, general, hablar por el chat, vale, tiene cositas, pero creo que vehículos no tiene. Aquí tiene para disparar, para apuntar, saltar, interactuar, visión nocturna, que es la N, la G, que es para lanzar explosivos, llamada de intimidación, que esto sería alt más el botón, no sé cuál es. Tiene muchísimas cosas, y seguramente más que va a tener a futuro. El láser, que es con la L, láser color, que se puede cambiar con alt y K, tactical light, shift y L, es que hay muchísimas cosas, tío, o sea, hay muchísimas cosas. Y bueno, yo lo que voy a enseñaros ahora mismo va a ser el Training Headquarters. Esto de aquí, que es el modo entrenamiento, está bastante completo para aprender a jugar, ya que nos van a salir diferentes zonas de entrenamiento y podemos desplazarnos de una a otra directamente con el teleport. Si le damos aquí a Natoforces, veis que nos salen unos puntitos en el mapa. Si le damos a Red Falls, la verdad que no sé lo que sucede, no sé si hace algo, creo que no hace nada, porque no me deja. Pero si le damos a Natoforces, sí que salen los puntitos. Y hay varias zonas. Está la zona de entrenamiento 1, zona de entrenamiento 2, la zona de ejercicios de fuego. Luego tenemos la zona que... Esta zona, no sé exactamente cómo se llama, pone artillería o ranch artillería... Y bueno, la cuestión es que esto es una zona de artillería. Y por cómo se ve en el mapa, tiene toda la pinta de que son los míticos báculos en los que se ponen los soldados apuntando con las francotiradoras y empiezan a disparar a los monigotes que están lejos. Así que esto seguramente es la zona de disparo con snipers. Y luego tenemos aquí abajo lo que es la zona de Headquarters, que esto nada, son simplemente lo que son las salas de los soldados. Pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de la sala de los soldados, y es que os la voy a enseñar ahora mismo. Vamos a dejar que cargue todas las texturas. Mirad, arriba a la derecha veis que pone Work in Progress. Está en progreso el juego. Tenemos estos soldaditos que andan por aquí. Andan caminando, llevan las metralletas enganchadas al pecho y tal. Podemos matarlos, de hecho. Y no pasa nada. O sea, simplemente son NPCs que están por aquí, los podemos matar y ya está. De hecho creo que luego desaparece y aparece por ahí caminando otra vez. Mirad, hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención en este juego. Veis que por las ventanas, bueno, veíais que había oscuridad, ¿no? Y de repente se ha hecho la luz. Bueno, eso no es un bug del juego ni nada por el estilo. Mirad, se ha ido la luz y cuando nos acercamos vuelve. Y cuando me alejo, desaparece. Hay un sensor de movimiento, un sensor de cercanía del personaje. Me mola un huevo eso porque la luz no está, pero sí está. Está y no está. A ver, lo que son los óculos de arriba. Esos, bueno, son cosas que me imagino que más adelante en el futuro lo mejorarán y lo cambiarán. Pero bueno, la cosa es que cuando tú te acercas, la iluminación dentro de la sala aparece. Y está genial eso. Mirad, vamos aquí y aparece la luz. Y vamos aquí y aparece la luz. Y así, acto seguido con todas. Está muy, muy guapo. Pero bueno, realmente aquí son lo que son las habitaciones y no... No hay nada que hacer realmente, ¿sabéis? Esto no... No hay nada que hacer. Tenemos el helicóptero. No se puede conducir. Así que ya os quito las ganas de utilizar el helicóptero. No se puede conducir. Lo que sí que voy a hacer va a ser ir a otra parte de... Otra parte del mapa. Pero antes de nada quiero salir aquí fuera para ver si hay alguna forma de conducir un vehículo. Creo que no. No se puede conducir ningún coche. Pero bueno, todo sea por probar. Hola, caballero. ¿Qué tal está usted? Air Defense Duty. Vale, este es... Este es indestructible, este hombre. A ver si puedo hablar con él. Bueno, como veis está todo muy vacío dentro de las cabinas y tal. Y los coches creo que solo están... Sí, están solo de... De bultos realmente. No se pueden conducir ni nada. Es una pena. Estaría guapo poder conducir al menos un vehículo. Pero bueno, igual más adelante los ponen. De run-in-test. Vale, o sea, esto es un run-in-test. La cosa es ir por aquí corriendo. Ir corriendo y llegar a la siguiente zona, ¿no? De run-in-test-end. Vale. Me parece perfecto. A ver, esta creo que es la siguiente zona. Que es la zona de... De... A ver. Un segundo. Sí. Esta es la zona de entrenamiento 1. Que no sé lo que hay aquí, la verdad. A ver lo que hay aquí dentro. Bueno, hay un personaje allí fuera. Claro, no se pueden matar. Son personajes de misión y no se pueden matar. Tenemos estos monigotes aquí. Y luego esto de aquí. Que podemos entrar y aquí vemos que hay cositas para hacer, pues, tácticas de combate y cosas así. Bueno, aquí recarga a tope. El juego está bastante verdillo, realmente. Le faltan, creo que, bastantes cosas. Pero el tema del movimiento y todo esto está muy, muy chulo. Incluso podríamos llegar a decir que igual el juego llega hasta el punto... O sea, no ahora, pero en un futuro igual lo mejoran de tal punto que... Puede ser... Puede ser... Ready or not 2. A ver. XP. Podemos abrir la puerta. Podemos dar una patada. Y podemos... Esto no sé qué es. Debe ser tirar la puerta abajo o algo así. Y también podemos... A ver, ¿qué es esto? TPW. No sé qué es esto. Debe ser como reventar la puerta por las bisagras o algo así. Pero no sé muy bien cómo funciona. A ver, vale. No, aléjate. Vaya. No sé muy bien cómo funcionará esto. Es como que encuentra... Pero no sé cómo abrir la puerta. Tampoco sé cómo salir de aquí. A ver, con la B. O sea, sale con la B, creo. Vale. ¡Oba! Vale, ya... Ya lo he... ¡Oh, hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me acabo de reventar yo solo. Creo que había una mina pegada en la puerta o algo. A ver, estoy muy, 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 muy tocado. Pero bueno, así podemos aprender a hacer cómo funcionan las puertas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vale, acaba... De poner... Acaba de poner eso. Y eso es lo que había al otro lado de la puerta. No sé si os habéis fijado. Estoy muy tocado. A ver ¿Qué será esto de aquí? Mira, ahí Es que ahí hay otra ¿Qué ha pasado? Creo que he muerto O algo Vale, ya está Ya somos Un nuevo personaje A ver ¿Cómo está esto? Me gusta cómo está distribuido Lo que os digo Faltan cositas Pero por lo demás está guay Vale, mira Mi arma flotando Donde morí Y me he vuelto a morir otra vez Pensaba que la Que la bomba estaba ya reventada Esto no me deja No sé No sé Y aquí hay otra Voy a reventarme A ver si me muero Ah, mira Me ha explotado, tío Qué raro ¡Wow, no, no! ¡Wow, no, no! Como hay insurgencia A ver Estoy súper reventado De hecho no puedo ni correr Estoy muriéndome Y aquí hay otra No sé cómo funciona esto Porque Nos dice que con la flecha Hacia arriba El personaje como que Se levanta o algo así Pero Yo si le doy aquí Se levanta Después de un rato Pero es que ahora mismo Estoy reventadísimo Ah, mira Que se pueden desactivar Las bombas Claro Ahora lo hemos descubierto Y no me muero Me quiero morir No se me muere el personaje Quiero, quiero que se muera Como antes Pero no sé cómo No se, no se muere El láser Luego era Alt-K Y cambiábamos El color del láser Ah, amigo Qué bueno Qué bueno Pero ahora como me estoy muriendo No puedo correr Así que vamos a hacer un A ver Vamos a hacer aquí Un salto temporal Bueno, salto de hecho Estamos en la zona De francotiradores Creo que es Así que vamos a ver Si podemos probarlo O algo A ver Aquí tenemos una barrita De estas Que es para la oscuridad Aquí tenemos Una cantimplora Luego tenemos Qué más tenemos No Esto es para las La localización Vale, solo tengo Estas dos armas No puedo coger Ninguna francotiradora Ni nada Este ya es guapo Pero no No, no No me deja No tengo nada Bienvenido A Direct Contact Presiona la FK On the Helicopter Take your To Mission Ah Feedback Weapons Pressing Y Vale Pressing Ahí Para 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 Shift Y F Que Hace A ver El arma Vale Así Vemos Las balas Que Tiene Ya tenemos Así Recarga Vale Qué más Hay A ver Presiona J Shift Shift Y J Or K Vale Oh Mira La linterna Qué más Alt C Ah no Espera Alt Y C No hace Nada Granada Y vida Ah vale Holding Holding Tap Siete Segundos O sea Mantén Durante Siete Segundos Vale Que se mantiene Durante Siete Segundos Lo que es El muñequito O sea El iconito Vale Presiona G Hostia Lo siento Señor Mío Hostia Lo he dejado Sin cabeza Se la ha metido Para adentro O No sé Pero es una pena Que no haya francotiradoras Tío No sé Tiene que haber Pero no sé Cómo Pero bueno Vamos a dejar por aquí Este vídeo Es simplemente Para enseñaros un poco Cómo es el juego Cuando tenga más información Y cuando el juego Pues Añadan más cosas Lo traerá al canal De momento El juego Como que Está demasiado Early Habrá que esperar A ver qué tal Porque de momento Solo puedo hacer así Y es bastante complicado Así que nada Señores Espero que os haya llamado La atención Este juego Habrá que esperar Próximas noticias A ver qué tal está Y nada más Por cierto Aquí me pone algo De presión a F Ah mira Podemos customizar Customizar el personaje Somos un personaje Muy llamativo Podemos customizar todo Qué guapo Esto le molaría A David Seguramente Que le molaría El tema Porque le molaría Mucho el tema De customizar Pero bueno Cómo salgo de aquí Ahora No puedo Bueno señores Pues lo dicho Espero que os haya gustado Que os haya llamado La atención Habrá que esperar Noticias nuevas De este juego Y nada más Espero que Deis like Comentar Suscribir Compartiros Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima Odios Gracias